Hoy tenemos la presentación del libro en Cruta Cuarembó, un poco producto de unas reflexiones que en su momento se dieron con el tema de la visión de la fe y la política, si tienen vínculo, si no tienen vínculo. Bueno, un poco analizar lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en el continente, en una política que además estamos justo en pleno campaña y estamos, digamos, en pleno agite de lo que son las elecciones internas en Uruguay, pero que realmente allí hay una cantidad de gente que se entusiasma, se involucra, importante también a veces analizar un poquito los pormenores, los valores, los principios, leer entre líneas de alguna manera los programas de gobierno que a veces tienen propuestas, algunas soluciones mágicas para algunos temas, pero que realmente hay siempre un trasfondo que tiene que ver con los principios y valores de un partido, que también son los principios y valores de las personas, y en este caso, los que venimos de una confesión cristiana, digamos, también aportamos y queremos aportar de nuestros valores. Gerardo, tú hablás, por ejemplo, que los diversos partidos políticos tienen que marcar una agenda, porque en estos tiempos observamos que cada uno presenta un programa de gobierno, pero son sus intereses particulares. Sí, yo creo que realmente a veces tenemos que levantar un poquito la mira, y ver los temas un poquito más a largo plazo, y pensando en el Uruguay, que vamos a dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. En realidad, yo entiendo que a veces el fragor de la campaña electoral lleva a las cuestiones muy inmediatas y del momento, pero me parece que nosotros tenemos que ver qué modelo de sociedad queremos, el tema del trabajo y el tema económico siempre está presente en la agenda, los temas de inseguridad y de violencia también, lamentablemente, están bastante presentes. Entonces, tenemos que trabajar un poquito buscando y rascando en los fundamentos y en los cimientos de esos problemas o de esos temas, para ver cómo construimos un edificio que es el Uruguay del futuro, donde podamos comenzar a resolver esos temas que tanto nos preocupan y que sean presentes, digamos, en lo que es las inquietudes del ciudadano común en su vida cotidiana. Por ejemplo, tú que conoces los temas ambientales, los impactos de UPM, por ejemplo, ahora se está discutiendo del hidrógeno verde, cómo utilizar las reservas del ecuífero guaraní. Bueno, se habló en su momento también en el pasado el tema de la forestación. Sí, sin duda que son temas que están presentes, el tema de los recursos naturales, como tú lo decías. El Uruguay, Latinoamérica, pero el Uruguay en particular, tiene una naturaleza privilegiada. Acá tenemos el 98% de tierra fértil. Hay muchos países del mundo, en la región o más, que tienen grandes extensiones, donde no crece nada y no se planta nada. Acá tenemos una maravilla, digamos, de lo que es la naturaleza, con agua presente en todo el territorio, agua superficial, generalmente en todo el tiempo, en todos los lugares. A veces hay sequía como la que vimos hace poco, podemos volver a tener dentro de poco tiempo. Para eso también tenemos que hacer alguna inversión en obras y tratar de ver cómo generamos reservas para los momentos de sequía y mejoramos mejor la gestión del agua. Tenemos subsuelos, acuíferos, subsuelos que son muy importantes y muy valiosos. Lo que tú decías, el Acuífero de Guaraní, el Raybón, hay varios acuíferos en la zona que ni siquiera los conocemos bien. Perforamos y sacamos agua en todo el territorio, o casi todo el territorio. Bueno, realmente tenemos recursos importantes. Lo que creo que es, en este caso estratégico, ver cómo utilizamos esos recursos en forma sostenible sin matar las gallinas de oro, ¿no? Cómo generamos una utilización sostenible del agua, del suelo, son los escenarios de la vida y son recursos para producir, por ejemplo, alimentos. Uruguay produce alimentos para más de 30 millones de personas, siendo 3,5. Tenemos que seguir creciendo la producción de alimentos, hay un límite, lo podemos hacer de forma sostenible, tenemos que certificar esa producción desde el punto de vista ambiental, porque también es un tema importante. Uno vende los alimentos por calidad, por precio, pero hoy por hoy el mundo también está mirando con lupa, así como en otra época se miraba el tema del trabajo infantil o las normas laborales o de seguridad, también hoy está mirando con lupa el tema del cuidado del ambiente. No podemos producir a costa de destruir humedales o bañados o montes nativos o cuencas hidrográficas, tenemos que ser muy cuidadosos de eso, que no solamente son recursos para nosotros, sino que en definitiva son para la humanidad.